Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Social Family, saludos familia. Bienvenidos a todos a la análisis y ocosodores de entretenimiento como debe ser, gracias a Credimas Césped. Credimas Césped, los expertos en arreglarte el crédito. Recuerda que un cuarto no te va a alcanzar para progresar y tirar para adelante con crédito. Pues con crédito te pueden prestar hasta un millón de pesos, de dólares, hasta un millón, que uno no los reúne con su cuarto. Con crédito. Entonces, repara tu crédito, repara tu futuro, repara tu bienestar, repara tus finanzas, repáralo con Credimas Césped, que con garantía de 30 a 60 días te repara el crédito, porque tengas cuarto y tire para adelante, que tú te lo mereces. Porque allá que fuimos a progresar, a tirar para adelante, allá no fuimos a comer y a pagar renta, allá fuimos a progresar y a hacer dinero legítimamente. Y ustedes lo merecen. Póngase en eso, que Credimas te ayuda. Llama al 647-286-1000, 647-286-1000, una empresa de Rafael Matos. No te pierdas hoy en Política en los redes, al doctor Humberto Salazar. Secretos más fuertes, más reveladores, más contundentes. Una vez más, otro, la saga sobre Joaquín Madagui. Ay, Maduro, pero mi amor es que el tema gusta. El tipo tiró dato ahí que ustedes se van a sorprender. ¿Cómo Joaquín Madagui le hacía eso? Sí, Matías. Y ya lo sabes, con el doctor Humberto Salazar, quien fue jefe de campaña varias veces del doctor. Joaquín Madagui, pues él dice secretos muy fuertes, como debe ser. Vamos al mambo. Sigue, siguen las chicas. No, voy a ir para otra patente, entra a las chicas. El buen amigo Luis Nicole Porán, que logró posicionar a Fogarate. Está número uno, Fogarate. Sí, sí, eso es verdad. El número uno, Fogarate, como diría. Hermano, Mike, tengo que felicitar a mi hermano Luis Nicole Porán. Dice que están imitándole el concepto. Oye, ¿hace dónde han llegado hoy? Internacional, le están imitando el concepto a Fogarate, o Fogarate se sustentó en un concepto que ya estaba creado. Claro. ¿Cuál del lado? Eso lo vi arrastrando él, de eso, ya tú sabes, estaba caminando ese tiempo, Manolo. ¿De dónde viene ese estilo? A ver si tú puedes hacer una crónica. Que usted recuerde, ¿de dónde viene ese estilo que hoy Fogarate está implementando? Mira, ahí hay pizca de muchas, tú sabes, se cogió de mucho, tú sabes. Ahí hay partes que también se han emulado mías. Chuyo. Claro. Manolo. Ahí viene. Manolo, en mi contenido. Está la dos, mi amor, escrito. Manolo, en mi legado, yo pues entonces fuera a pelear primero, Manolo. Manolo, Manolo, yo fui el porgador de esos. Claro. Usted sabe quiénes empezaron con la farándula ácida en este país. ¿Quién? Los dueños del circo. Sí, sí, claro. ¿Y quién puso el guión a guionizar el contenido? Espérate, si es otra cosa, son dos etapas. Lamentablemente, la, la, quien arrancaron en este país con la farándula sin escrúpulos fueron los dueños de los cinco. Sí. Sí, sobre. Ajá. Sin reparo, sin respeto, sin, sin reparar, destruyendo. Sin piedad, sin piedad, sin piedad. Sin piedad, destruyendo las más dignas reputaciones con apoyo y amparo del, el tópico de nombradía de este país, fueron ellos. Sí, eso es verdad. Eso es una. Ahora, la otra etapa, que el internacional dice, ¿Quién es entonces comenzar a montar show en los programas para hacerlo creer como real? ¿Quiénes fueron los primeros? Manolo, ahí se verá que hay que quedársela. O sea, el primer hablador, embaucador de los medios. Porque él no empezó, él no empezó con la vaina de Rubio Charlie, ¿no fue? Manolo. Y con Massa, Zero Estrella y Charlie. Y con Massa. Sí, es verdad, es verdad. El internacional comenzó. Y con su protector, su creador, el creador de él, que lo fue Héctor, Héctor Reynoso, que fue el que creó a Mamora. Pues ahí es que empezó la vaina. Manolo, Manolo, oye, retírate de la fe cristiana, Manolo, que tú vives fabulando, Manolo. Manolo, por Dios, deja eso, Manolo. Pero bueno, él lo trajo de un campo y lo trajo para la capital. Él fue quien lo dijo en el programa de nosotros. El político, él lo dijo, que lo limpió y lo trajo para acá. Manolo, para Héctor Reynoso, yo soy que los catapulto, Manolo. Él viene a Santiago a buscarme porque necesitaba de mi aura, de mi popularidad, para él poder proyectar su programa, Manolo. Manolo, ¿quién conoce? Pero ven acá, yo estaba pegado en Gózalo, pegado allá arriba, Manolo, en la capital, con la visión. Bueno, entonces usted dice que entonces no se ha hablado. ¿Eh? Por claro que sí. O sea, ¿qué le ha hablado? Bueno, ven acá. Oye, esto, pero ok, vamos, vamos. Entonces fue internacional el creador de los primeros shows de un modelo. Correcto. Es un mérito para ti, L. Él entiende que esto es un mérito, mamón. Él entiende que esto es un mérito. ¿Y tú qué entiendes? Ahora, lo que sí te puedo decir para la actualidad, para la actualidad, nosotros no sabíamos que iba a ser tan importante ese mérito que ahora, mamón, la tiene. Tan utilizado. Sí, pero antes yo te hubiese dicho, coño, qué bajeza que sí o qué. Pero ahora a nosotros nos favorece esos shows. Entonces, al final hay que dársela, ponerle su corona. Claro que sí. Ok, ok. Qué trabajo, mamón, no le costó. Pero no había de otras, dámelo. Pero, este... Ana Carolina, parece que... Hay dos mujeres que yo no me imaginé. No, hay tres mujeres que yo no imaginé que se iban como a poner la pila. Porque esto no es fácil. Sandra. Revelación de la plataforma digital. Revelación de la controversia. Revelación de la controversia, Ana Carolina. Y revelación de la controversia también, Yulay. Yulay. ¿Yulay ya no eran controversiales? No. Pero se han metido en la candela. Pregunto yo. Poco tú un programa de análisis. ¿Ah, qué se llama? Análisis, jocoso, pero es de análisis. ¿Esto? Al final, a esas damas le va a beneficiar para su imagen lo que hoy están haciendo? O la va a terminar perjudicando para su imagen lo que hoy, el tipo de crónica que están haciendo hoy. Dímelo. Tú sabes que eso depende mucho del objetivo que ellas tengan. Hay que ver, porque ella podría estarle generando dinero ahora. Porque la verdad hay que decirla. Por lo menos a lo que yo sé de Sandra, Sandra está yendo muy bien económicamente con las promociones, con los hosts y con todas esas cosas en las que ella se busca su dinero. A Ana no sé, porque no tengo tanta cercanía con Ana. Y a Yulay, pues, está teniendo notoriedad. Espero que también la buena publicidad también le llegue. Esto es un tema que es difícil, Manolo. Y te lo voy a decir porque, por ejemplo, ustedes en el otro bloque me estaban diciendo, no, porque Wilson te puso a que tú hicieras los bloques de esa manera. No, porque yo, incluso si tú te diste cuenta, yo no maltraté a nadie en mi comentario. Yo dije algo que era ya a voz populis desde hace mucho tiempo y que simplemente lo repetí. Eso no es algo en el que yo esté maltratando a alguien. Y tú no vas a ver de mí una farándula ácida porque yo pienso en un futuro. Ellas les conviene lo que están haciendo. Ellas sabrán el objetivo que tienen a nivel comunicacional. Es todo. Yo pregunto, en ese mismo tenor, quizás a ella le funcione si los medios, si más medios se inclinan en el futuro a ese tipo de contenido y que las salas perjudica si los medios se desvían, se salen de esos contenidos. O echan y se hartan exacto de esos contenidos. Adelante, estamos en profundidad. Manolo, en lo que produce ahora mismo, ahora mismo el contenido entre damas ahora que es lo que está protagonizando ahora mismo la atención del pueblo, del público. Eso eso es inagotable. O sea, porque inagotable, porque siempre en estas mujeres y ahí incluyo ya la loba, siempre suceden cosas, siempre. Y vamos a estar, vamos a estar renovando la información, el contenido y la vaina. Todos esos chismes, estas cosas ahí, van a estar reluciéndose y van, van, esas mujeres van a durar tiempo, Manolo, en la boca de nosotros como protagonistas. Nosotros sacando la sustancia siempre porque ahora mismo ellas andan con el cuchillo en la boca cada quien buscándosela cómo posicionarse. Va a llegar, ya se está viendo pronto que usted va a ver que le va a cruzar por delante de usted una mudanza a cada rato. ¿Quién es esa caballera? Ay, esa Sandra caballera se está mudando, se está mudando desde una villa que vivía lujosa al barrio. Porque ya los hombres que patrocinaban estas mujeres ya le han dado duro, le han dado duro. Ya ese dinero alegre nos está rodando, que es el norte que persiguen estas mujeres. Es la vida cómoda. Es la vida cómoda. Sí, sí, por eso estamos y todo lo que viene el pelotero que cayó. Porque esta muchacha y la mamá cayó en la vida cómoda, las rastras y estaban negociando y sacando dinero de ahí. Y eso, eso va a generar contenido siempre, siempre, siempre. Usted va a ver la Sandra matándose con aquella, con y esta caro le tira a la otra y la otra. Porque siempre ahí, ahí con un manantial, con un manantial. Tú ves a la Loba, la Loba está un poquito retenida. Ya, ya gracias a Dios está dejando flujar cosas. Porque sí, está soltando ya. Pero espérese, la Loba, lo que dijo la Loba, Pauta Internacional, ¿fue espontáneo o fue mandada a eso? No, la Loba le salió espontáneamente. Porque ella conoce, ella conoce a Sandra. Ella sabe que Sandra, Sandra es la vocera. Sandra es la vocera. ¿De qué? Ah, porque que la Loba menciona ahí, mencionó de mujeres que van a New York, tú sabes, a negociar la carne. Manolo, si yo te cuento, Manolo. Yo lo que le dije a Sandra fue que no metiera la mano al fuego por nadie. Exacto. Se defendiera a ella. Defiéndete tú. ¿Qué tú le estás diciendo? Defiéndete tú. Si el sombrero le sirvió, que se defienda a ella. Ella no tiene que defender a nadie. Sí, porque Sandra tiene mucho que responder. Entonces tú le estás diciendo, defiéndete de tu legado. Bueno. Termina Internacional, que tengo otra pregunta. Sí, Manolo. Entonces, estamos con peligro ahora, ahora en esta nueva temporada que tenemos ahora de contenido, de prepararnos, porque esto va para largo, Manolo. Tú vas a ver, Manolo. Manolo, estos chismes de estas mujeres van para largo. Yo espero no tener que ser titular de una vaina ácida, en verdad. Sí, porque tú tienes que echarle a lo que... Próximamente tú vas a eso, Lobo. No. Tú tienes dos alternativas. Mira cuál. Hay un camino que es el camino largo, que es el camino del contenido real, del contenido edificante, aunque es entretenido, focoso, pero sano. Ah, y entren a mi... A propósito de eso, entren a mi canal, arroba Claribel Adames, así mismo en YouTube. Ya subí un contenidito bueno, bonito, turístico, familiar, para que lo disfruten. Muy bien. ¿Viste? Porque yo sé lo que yo quiero. Claro. Entonces, está el camino más corto, que es el camino de lo que vendes rápido, controversia, pleito, chismes, prostitución, escándalo, controversia, trío, vulgaridad, sexo. ¿Cómo me van a votar? ¿Cómo me van a votar? Lamentablemente hay dos caminos. Hay quien prefieren, hay un público que te pide eso, que tú te vayas al camino del momento, el más rápido. Voy a contenido, insulto, todo eso, controversia, chisme, chisme, porque el chisme había chisme, porque hay un chisme que es suave, un chisme que es chulo. Nosotros aquí saboreamos el chisme, pero de aquí a nosotros uno con el otro, porque hay algunos cerebros presentados, no están ardiendo lo mismo, papo, no estamos haciendo lo mismo, porque nosotros no nos decimos, no nos creamos una controversia entre nosotros, no nos inventamos pleito entre nosotros. Y aparte de eso, no nos insultamos en lo personal, ni insultamos a otros de otros sitios, en lo personal, sino que analizamos el comportamiento de los demás o las noticias de los demás, o a las noticias del momento. Eso es diferente. Dígame Internacional. Sin miedo. Manolo, el temor grave, el temor grave de este fronteo, de este chispeo, fue lo que yo aseguré, hice como un alarde, pero lo voy a detallar ahora. Es que los hombres, los clientes que han pasado, que han hurgado en la vida de estas mujeres, están así, están así temblando, porque en un fronteo, ¿se acuerdan? En un fronteo de Vitaly Sánchez, con Carlos, salió, salió sin querer, salió sin querer, salió sin querer, ¿qué salió sin querer? A don Gabriel, salió el nombre a relucir, ¿te acuerdas? ¿Qué le dijo Vitaly a Carlos? Le dijo, Carlos lo ha visto, a Vitaly. Tú lo que estabas pelándole el ojo, al don, ¿tú te acuerdas? Entonces ahora, en este chispeo, tú vas a ver ahora, los nombres que van a salir, de todos esos clientes, que han pasado, por encima de toda esta mujer. Pero por cierto, ya viste a Alicia, le apagó la pan para afuera. Manolo, te reserva el tanque Manolo. No la estamos sintiendo. Yo te lo dije. Porque entonces dirán los otros, ah, pero como quieren mal, Manolo, si hacen eso que están haciendo. No, lo que ella estaba haciendo antes, no era eso, y se estaba destacando, y ahora como que tiene un tiempo, que no estamos sintiendo, a Vito. Ese es el problema de la, de tú lograr popularidad, en base a bulla, 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 para tú mantener esa bulla, coño, hay que joderse. Por eso yo te dije, hace un momentito, me van a votar, porque el tiempo que yo tengo, caminando, al pasito, tranquilita, yo prefiero hacerlo de esa manera, y lograr éxito, a yo tener que estar con esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla, esa bulla, y después no encontrar, ni cómo diablo mantienen eso. Eso que tú dices es una gran verdad, y le voy a explicar a muchos, le voy a decir lo siguiente, amigos, cercanos, óyeme, yo prefiero arriesgarme, por un camino largo, que no me llene de vergüenza, por un camino largo, que a lo mejor, tú puedas decir, tú tienes algo ahí, de sabrío, o cuando, o hubiese gente que no son de controversia, porque yo apuesto a los familiares, hay que aportar, hay que aportar, o sea, hay que aportar, la mayoría, nada, perfecto, llévense de ese, que quiere ver sangre, nada más, la sangre de tú decirle a otra gente, que di onda, tú quieres, yo lo veo como tan sucio, fulano es un genión, porque yo le hice, como yo decía yo, en el otro bloque, yo le hice queja de lo que le dijo, yo le digo, yo le digo, vi una secuela también, diciendo lo mismo a nosotros, insultado, en lo personal, como la loba, que le dijo, fuera todo el mundo ahí, que dijo, que los medios, la loba le regaló esa, a Wilson, dijo usted Wilson, no más te voy a dar a esta, no puede, claro, la loba le dio esa, a Wilson, le dio esa, ahora le dijo, Wilson, porque yo sé, pero no te puedo, siempre no puedo meterme por ahí, yo cogi esta, a loba le regaló esa, Wilson, no esperes muchas de esas, porque, mira, Martín, Wilson dijo, tú no me vuelo, y esto se mueve, montándose en cosas controversiales, todas estas, pero te estoy yéndose por ahí, sí, lo digo, yo no lo de todas, yo dije la mayoría, la mayoría, los medios son para, catapultar, polines de prostitución, de una vez, contratar a la loba, la loba, pues yo no sé, pues la gente se me puso lo que, yo me he dicho, me he dicho, diablo, me da vergüenza, que no te llaman ni siquiera para hablarte de tu trabajo en la emisora, de tu trabajo en la tarima, ahora en diciembre, no, porque tú dijiste esto, ¿tú sabes lo que es eso? es de medio, es de todo lo que es así, el público, los medios, que venga fular, que fular o template, ay Dios mío.